Por supuesto pedirles el voto por una mujer que ha luchado desde la base, que es gente como nosotros, Josefina Vázquez Mota, y también por Leti López, mujer que hoy se encuentra aquí trabajando para conseguir ese triunfo, que seguro tendremos el primero de hoy. Tenemos nuestra candidata, Leti López, por la Diputación Federal, a Fernando Yunes, y yo le rementería al Senado y Josefina Vázquez Mota a la Presidencia de la República. Creemos que estamos a muy buen tiempo para que decidan el voto y el próximo domingo voten por el PAN. ¡Gracias!